Solo pa' lanzar perruco W en el remix Sean Paul with D. Farruko Esta canción es para bailar chilin con la jefa Déjame probar tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé, demuestran tu sensualidad Y yo solos bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el tempo la castiga Oh, mami, a mí me fascina This is the Money Remix W, Sean Paul with D. Farruko Tenga la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todo tu movimiento Soceame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Contigo me conformo, aunque estás solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Ok, W, lo que tú querías Me quiero disfraces, lo que pase, que pase Yo me quedo asombrado con ella Por como baila y como lo hace Me complace, me satisface Le fronteo, me pego pa' que me abrace Entonces formamos un perreo bien rico Un beso de pico La miro a la cara y la canción se la dedico Ella se mueve de lado a lado como abanico Estamos en el momento culminante Ok, te explico Tú y yo solos bailando en una esquina Oh, mami a mí me fascina Ella soy suelta cuando el demon la castiga Oh, mami a mí me fascina But she want me rough it up Chop, she want me chapel it up Take my baby, jiggle it up Whenever you suffer, make a lit up Baby, you should be giving it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinking of To fit inside you like a glove Passion wine, give me the passion wine, gal Set it good up, make we bubble pan time, gal Pump and grind up Give me the good time, gal Love your design and your big fan behind, gal Na 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 nae Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así Safari, jara, jara Sedúceme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, seduceme así Déjame probar tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé, de muestrar tu sensualidad Y yo solos bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el depo la castiga Oh, mami, a mí me fascina Wind up, girl, wind up, así 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 Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shalapa Farruko Amigo, se trata de consistencia Ando con Chompol y Farruko Un monte para la historia Yo Russian, respect me Es tú Seguimos educando a los incrédulos Jumbo, el que produce solo Ando en la nave con Jair Químico Ja, ja Jumbo 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 Jumbo